Música Por el tiempo que pedimos que contigo que sin ti Por los bailes, tus salidas, solo tú eres así Por tus bebés, por los tristes, por tus ganas de llorar Es mucho más de lo que yo jamás podía esperar Voy a andar, si me lo voy a andar Te he buscado por la ciudad y me he preguntado He enterado a que los besos me regalé Ya no tengo que esperar Voy a abrir la calle Por tus brillos, tus glomías y tu forma de mirar Por los sitios que nos dieron, por los días que vendrán Por tus noches, en mis manos, porque ya te tengo aquí Es mucho más de lo que yo jamás podía esperar O no me alabas, si me lo voy a andar Te he buscado por la ciudad y me he preguntado O no me alabas, si me lo voy a andar O no me alabas, si me lo voy a andar O no me alabas, si me lo voy a andar Por tus noches, en mis manos, porque ya te tengo aquí O no me alabas, si me lo voy a andar Te he buscado por la ciudad y me he encontrado He enterado a que los besos me regalé O no me alabas, si me lo voy a andar O no me alabas, si me lo voy a andar O no me alabas, si me lo voy a andar O no me alabas, si me lo voy a andar O no me alabas, si me lo voy a andar O no me alabas, si me lo voy a andar Te he vivido en la calle Te he vivido en la calle Te he vivido en la calle